Cuando me enamoro Y el placer es porque me siento vivo cuando me enamoro Alma de soltero, alma de marinero Y en cada puerto quiero el amor Alma de nadie, alma de nadie Alma de amante, de soñador Alma errante de su razón Cuando me enamoro juego a ser niño Pero nunca juego con el cariño Cuando termina el amor aún queda el amigo Yo voy de flor en flor, de nido en nido Alma de soltero, alma de marinero Y en cada puerto quiero un amor Alma de nadie, alma de nadie Alma de amante, de soñador Alma errante de su razón Alma de amante, de soñador Y en cada puerto quiero un amor Alma de soltero, alma de marinero Y en cada puerto quiero un amor Alma de amante, de soñador Alma errante de su razón Alma de nadie, de marinero Alma errante de su razón Alma errante, alma de soltero Alma de amante Gracias.